Hoy hemos venido al Poblet para conocer el reto que le ha planteado la cooperativa de Viver a Luis Valls. Un plato que utilice el aceite lágrima, que recoja la esencia de castellón y que además esté para chuparse los dedos. Un reto que vamos a conocer ahora mismo si lo ha cumplido. Bueno, el Poblet sufre o tiene unos cambios un poco por evolución. Al principio esto era una sede de platos históricos de Quique. La primera evolución que sufre es que la propuesta que se hace es una propuesta mixta, mixta entre Quique y yo y después acabamos haciendo nuestro propio camino, que es cuando llegan esas dos estrellas. Justo antes de que lleguen esas dos estrellas estamos unos dos años ya elaborando nuestra forma de cocinar, nuestra filosofía, que es un poco cocinar el entorno, un plato que representa muy bien este arroz. Y bueno, vamos haciendo nuestro camino. Muy importante para mí todo lo que es, aparte del territorio muy concreto, la albufera. Es una fuente de inspiración que para mí es... de niño he pasado muy buenos momentos en ella. Y bueno, nos dimos cuenta que era una parte a explotar dentro de la gastronomía valenciana y que tenía mucho peso. Y la verdad que estamos ahí trabajando en ello. Bueno, es un plato que lo que intentamos es cocinar el territorio de la zona de Castellón, la zona de los olivos, la zona de la oveja aguirra, y los unimos en un plato. En este caso lo que hemos hecho ha sido hacer un arroz con los huesos de la oveja aguirra y luego vamos a aprovechar alguna de las partes, como es en este caso más concreta, de la molleja. Marcamos bien, desplazamos con el caldo. Luego lo que hacemos es... Nosotros trabajamos el arroz en dos cocciones, una técnica que Quique Lacosta empezó a trabajar y se ha quedado como sistema de trabajo dentro de nuestras casas. Cuando tenemos el arroz, emulsionamos con el aceite de oliva lagrima. Lo que buscamos es que la potencia de la de la carne tenga equilibrio con la acidez del aceite de oliva. Aquí tenemos el arroz terminado. Vemos cómo brilla después de haber puesto el aceite de oliva. Ahora lo que voy a poner es un esférico de aceite de oliva. Ponemos unos gajos de aceituna verde. Colocamos ahora esta raíz crujiente, elaborada a base de aceituna negra y y por último vamos a poner el hinojo marino encurtido, que para mí me recuerda a ese brote del olivo cuando está brotando. Ese brote pequeño que al principio sale, me recuerda mucho a ese momento. Viveres Aceite lo ha sido desde su fundación hace 30 años y lo que hemos intentado es generar un triple compromiso en nuestra elaboración de aceite. La primera con una variedad, la Serrana del Palancia, que es un regalo que la naturaleza nos ha hecho y eso es justamente el espíritu que pretende reflejar ser lágrima. Un mono varietal 100% de esta variedad, elaborado además con un segundo compromiso que es el de las mejores condiciones posibles, desde el punto de vista de campo y de almazara, para conseguir un zumo, que es lo que al final es un virgen extra, lo que tiene que ser, que exprese toda la intensidad, toda la potencia, toda la capacidad aromática que tiene la variedad serrana. Parte de la audacia y del atrevimiento de nuestra cooperativa en materia de aceites también se ha plasmado en esta campaña, que lo presentamos muy recientemente en nuestro último virgen extra, que es un aceite de producción ecológica, es el primer producto ecológico de nuestra cooperativa. Se llama OSADE, en referencia a esa osadía que significa poner en valor el aceite, poner en valor una variedad como la serrana y en este caso cumpliendo todos los protocolos de protección del medio ambiente. El proyecto de la cooperativa de Viver, que empezó con el aceite, ha seguido una pauta de crecimiento en torno al concepto de agricultura mediterránea a 360 grados. Se incorporaron con posterioridad las nueces, alguna recuperación de legumbres como la alubia al confit y sobre todo también estamos obviamente con el proyecto de recuperación del vino, que fue un gran cultivo en toda la zona de alto palancia en Viver, que tras la filoxera se perdió y que en estos momentos estamos con ese proyecto también de recuperación de variedades autóctonas y también de conseguir vinos mediterráneos, vinos varietales y toda la gama de vinos que además ahora estamos trabajando con el asesoramiento de Pepe Mendoza, esperamos que también sigan la senda de nuestros aceites y del resto de productos. ¡Suscríbete! Bueno, Fernando, este es el arroz que he preparado con el aceite lágrima. Es un arroz que engloba todo lo que es el territorio donde se encuentran vuestros olivos junto con la abeja aguirra y nada, cuéntame alguna cosa más del aceite que seguro que me falta información por saber. Lo primero decirte que es un placer poder disfrutar de esa combinación de plasmar el territorio en un plato con esos elementos a la ganadería, con el elemento del arroz, con su gran producto valenciano y en este caso pues como representante de ese olivo valenciano con lágrima y la variedad serrana del palancia que sabes que es nuestro mono varietal. Es todo ese esfuerzo de poder expresar con toda la sutileza posible una variedad que es autóctona, muy aromático, pero es pues muy noble, muy amable en boca, lo cual te da, creo yo, ese juego que os está dando pues a los cocineros, a toda la gastronomía valenciana que estáis apostando por un producto que intenta también ser esa fragancia del territorio, así que yo creo que toca disfrutarlo y probar territorio. La verdad es que simplemente ya visualmente, Luis, vamos, te da una sensación de estar en un campo de olivos que es fabulosa, es el juego de texturas. Un plato que tiene textura, tiene crujiente, es cremoso, el aceite de oliva te crea esa acidez que te limpia la potencia del caldo del arroz. Es esa armonía, no, que al final se consigue con nosotros. Yo lo pruebo todos los días, pero sentado aquí sabe diferente. Y luego darle la visibilidad también, porque al final estamos muy acostumbrados a comer el pan con el aceite, pero no hacemos un plato creativo inspirado en el aceite o en el olivo, también tan profundo, que represente desde una raíz de la aceituna que se queda olvidada en el olivo, que suelen ser las de arriba, que se quedan ya secas. Pues bueno, intentar darle importancia a cada parte del olivo, no solo ya al aceite, sino a todo lo que engloba. Además ese producto, el olivo, con todo también su tradición, con sus mitos, con toda esa representación, esa representación realmente del Mediterráneo, que es uno de los grandes cultivos y la verdad es que es fabuloso, que crucéis esa línea y os animéis y os atreváis, la alta restauración a estos juegos, con los productos y con el territorio. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros también por el pedazo de aceite que tenéis. Seguiremos estando ahí, intentándonos a vuestra altura. Gracias.